No soy poeta pero son tus labios, son los que me inspiran A escribir mis temas, los que yo te canto Porque tú me guías cuando tú me miras Yo quisiera niña que tú me entendieras Porque es el cariño, ese que te tengo Por el que yo pierdo todo mi sentido No soy vitor pero sin tu cuerpo, ese que yo toco Cuando tú estás cerca que me vuelves loco Yo quisiera niña que tú me entendieras Solo yo te pido tenerte a mi vera Que no me dejaras, que juntos soñemos Con ese cariño que los dos tenemos Quiero que sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso quiero Que sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso quiero Ya sé que tengo todo el tiempo del mundo Para dedicarlo para ti Si quieres compartir conmigo sueños de colores Al compás del aire Ya no habrá camino que separe en beso Eso que nos damos Siempre los dos juntos Ese es el camino que los dos queremos Si yo vitorio y tu poeta afuera ¿Qué lienzo más bello? ¿Qué letras más buenas salían de tu pelo? De tu piel morena, de tus ojos negros Tu boca de fresa junto a mi mirada Esta luz del cielo, ese camino nuestro Ese que me espera para el sueño eterno Quiero que sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Quiero que sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso quiero Que sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso quiero Oh, 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 oh Gracias por ver el video.